Si tenéis una tienda PrestaShop y gestionáis vuestros productos desde un Excel, por ejemplo, algo bastante común, sobre todo para transformar, modificar de manera rápida el inventario, puede que al importar al PrestaShop tendráis un error de fecha. La razón de esto es porque PrestaShop usa un formato que se llama formato de valores de serie para guardar la fecha. Esta fecha que vemos aquí, con una fecha y una hora, no está realmente así, sino que como lo veis, si cambio el formato, es un número y el entero es la fecha y la fracción es la hora. Esto no le vale al PrestaShop, obviamente. Entonces, tenemos dos maneras de poder hacer la importación. O pasar este fichero como un paso previo a CSV. Al pasarlo a CSV se me convierte en formato texto y ya me vale. O usar una función que vamos a usar ahora. Al pasar lo a CSV también perdemos todas las fórmulas y además este formato no me valdría, tendría que hacer el que necesita la PrestaShop, que es año, mes y día. Por lo tanto, de todas formas, tengo que hacer un paso previo. Muchas veces es mejor ya dejarlo en Excel y hacer el paso. Entonces, vamos a enseñaros. Vamos a poner otra columna de ayuda. Y en esta columna vamos a usar la función text, texto en español. Yo tengo el Excel en inglés. Elijo la celda y doy el formato. Y el formato en este caso para PrestaShop es el año primero, luego el mes y luego el día. Como veis, ya lo tengo como necesita PrestaShop. Lo llevo a todas las columnas, a todas las filas y ya lo tenemos. De todas formas, PrestaShop no aceptaría esto porque esto es una función, no es un valor. Tendría que insertar otra columna. Y aquí copiar y pegar en esta columna solo los valores. Lo llevo, por ejemplo, fecha PrestaShop. Y aquí ya tengo los valores de fecha. Y en la importación, pues, este campo es el que ignoraría los otros campos y este campo es el que tendría como fecha. Y ya no me daría error. Espero que os sea útil.